Hola a todos. Realmente una vez más es un placer poder estar en esta serie de entrevistas que estamos preparando para el Lomas Management Seminar, el Lomas 2021 en esta oportunidad. Soy Gabriel Vázquez, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y estamos, como les decía, preparando el material para ser estrenado en el Lomas 2021. Lo hacemos desde el IMEL Lomas, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, y en estos espacios generalmente nos reunimos con personas vinculadas a la problemática de la alta dirección para que los transmitan su experiencia. En esta entrevista para mí, realmente más allá del honor que siempre es entrevistar a personas que han sido seleccionadas, porque son seleccionadas por nosotros, también se juntan los afectos. Y en este caso tengo el honor y el placer de entrevistar a un amigo, a un amigo profesional, al cual admiro, al cual conocí hace más de 40 años, y tuve la oportunidad de aprender mucho de él, de que me enseñara muchísimas cosas, y además el hecho de compartir más de una década en una empresa, y después tener la linda oportunidad de volver a trabajar en otra empresa, en posiciones de alguna manera netamente complementarias, manejando distintas unidades de negocios, y después incluso a mí me tocó ir hacia una de las empresas del grupo, pero muy vinculado a la misma empresa madre, con lo cual con Gustavo tenemos una trayectoria prácticamente de trabajar casi dos décadas juntos, pero ambos con más de tres décadas en una misma industria, con lo cual la relación aún, después de no estar trabajando juntos en la misma empresa, continuó, y es por eso que hoy, después de más de 40 años que nos conocemos, seguimos manteniendo esta amistad, y realmente cada momento con Gustavo para mí es algo, un lujo. Gustavo, después él se va a presentar, a mí me gusta que la gente se presente, que un poco comente quién es, pero voy a hacer una breve síntesis, y en esta oportunidad realmente manifestarles que se trata, no solo de un brillante profesional, sino de una gran persona y un gran amigo, por eso me voy a tomar unos minutos de más, en lo que es la presentación, más allá de la formalidad que esto implica. Conocí a Gustavo en Yerimplau, y él comenzó también de muy abajo, y esto hace que tenga una carrera hermosa, con pasos muy sólidos, en una verdadera escuela, lo que constituyó la industria farmacéutica de los comienzos de los 80, y allí tuvimos la oportunidad de compartir momentos extraordinarios. Gustavo, avanzado en su carrera, me llevó unos años y siempre estaba uno o dos pasos por encima de los míos, y hasta yo tuve el honor, en un momento que no puedo olvidar, de tomar la oficina que él dejaba, porque había sido ascendido, y yo también había sido ascendido, y él me decía que era la oficina de la suerte, que esa oficina no era para cualquiera, y la verdad que estuve bendecido, porque verdaderamente esa oficina que jamás olvidaré, fue el pasaporte a después tener el liderazgo de una unidad de negocio, por aquel entonces una de las posiciones más lindas para desempeñarse, era una de las primeras veces que escuchábamos el término Strategic Business Unit, estamos hablando de década del 80, era un tema bastante increíble, pero bueno, esa formación no la podré olvidar nunca, y Gustavo tuvo mucho que ver con eso. Pero Gustavo además fue creciendo de una manera extraordinaria, tiene la experiencia de haber trabajado en el exterior, en una casa matriz, después él nos contará, y esto después le suma obviamente haber dirigido muchas unidades, más que nada vinculadas obviamente al marketing y ventas, y de alguna manera hoy Gustavo se ha retirado de la industria farmacéutica, pero hasta hace muy poco ha sido por más de 15 años gerente general de la división Novartis Cono Sur, con lo cual realmente en el sector de oncología, quiero aclararlo, lo que es el negocio de oncología, después él nos va a dar más precisión, con lo cual verá que podemos ver una persona que nos va a ilustrar acerca de cuatro décadas de su gran experiencia, con un conocimiento del día a día, con un fuerte liderazgo, y las empresas en las cuales Gustavo desarrolló su carrera son de un nivel extraordinario. Así que Gustavo es un honor que estés con nosotros, ya nos visitaste en la facultad, estuviste en el aula magna, después también viniste al curso de edición general de la aula 18, en ambas oportunidades disfrutamos muchísimo, y como dos gallegos podemos hablar horas y horas y horas y horas, así que realmente estoy disfrutando esto, estoy cumpliendo con algo que me parece que va a agregar mucho valor, sin lugar a dudas va a agregar mucho valor, sobre todo por vos, hacia quien pueda mirar esto, que fundamentalmente es nuestra comunidad universitaria, pero como va a estar en nuestro canal YouTube, muchas personas van a poder acceder a nuestra conversación, pero bueno, voy a disfrutar mucho de todo lo que nos comentes, y Gustavo no tengo palabras para agradecer todo lo que me ayudaste a lo largo de mi carrera profesional, sobre todo en los primeros momentos que son los más complejos, que fue cuando yo desde Finanzas voy al Departamento de Marketing de Jirín Plau, y allí siempre estuviste para ayudarme, para guiarme, y luego bueno, ya en una etapa más avanzada de nuestras carreras, cuando compartimos en Alcon, y después yo para Galderma y vos continuaste en Alcon, etapas muy complejas, porque teníamos las responsabilidades de negocios muy muy complejos, y ambos siempre fuimos como dos amigos que se consultaban profesionalmente, y después la tercera etapa, cuando estábamos en estas compañías, bueno, siempre a mí me gustaba, y yo sé que tuvimos la oportunidad de volver a trabajar juntos, bueno, no se dio esa tercera oportunidad, pero sí que me hubiera gustado mucho, porque realmente para mí, sos una de las personas que más quiero, y más admiro, de mis casi, son 32 años que trabajé en la industria, así que Gustavo, realmente te agradezco todo lo que hiciste, y por supuesto que te agradezco que tengas esta deferencia para con nosotros, dedicarnos este valioso tiempo tuyo, para poder comentarnos sobre tu trayectoria profesional. Entonces, después de esta introducción, que sé que fue larga, pero quiero demostrar el afecto que te tengo, y la admiración profesional, vamos a esta primer pregunta, vamos a ir a hacer una serie de ping-pong rápido, donde la primer pregunta es, ¿Quién es Gustavo Gil? Bueno, antes que nada, gracias, gracias por la presentación, por tus cálidas palabras, sabes el aprecio que te tengo también, que creo que es mutuo, y después de esa vejante presentación, a mí que me queda decir buenas noches, y después muchas gracias, seguirme, viste, porque ya es como que pusiste la vara muy alta, en cuanto a la descripción de lo que uno pudo hacer, pudo hacer, pudo decir. Sí, también disfruté, fue mutuo también el disfrute, hemos compartido todos los momentos, de todo tipo de momentos, de muy buenos, a regulares, a algunos que fueron desafiantes, digamos, como para no decirle malos, pero yo siempre supe que contaba con un bastoncito ahí al lado, necesitaba una ayuda, golpeaba la puerta, y estabas vos disponible para ayudar, como también lo contaste vos conmigo, y digo, esos son el tipo de relacionamientos que a veces es difícil encontrar en las compañías, donde hay tanta competencia interna, cuando debería haber más colaboración interna, porque al final de cuentas uno busca llegar lo más alto posible. Había un dicho que decía, sube el agua, sube el corcho, así que digo, seas el agua o seas el corcho, lo importante es seguir subiendo. Gustavo Gil es una persona que siempre hizo, fue muy independiente, muy libre, algo despelotado también, en cuanto a ideas y demás, que recién a los 28 años sentó cabeza y entró en una industria que para mí era un signo de interrogación enorme por los temas que trataba, que era la industria de la salud, a mí no me sacaba de la aspirina para el dolor de cabeza, y después no tenía la menor idea de nada, así que realmente empezar a trabajar, empezar a trabajar en una visita médica, realmente me planteó un desafío importante en cuanto a toma de conocimientos. Pero si hay algo que tengo que decir, soy gallego, como acá mi colega, soy muy cabezadura, soy muy de, a mí no me van a ganar, y si esto me cuesta tres veces, pues valdrá la pena. Y bueno, así empecé en esta industria. A los tropezones, por mi falta de formación, cosa que no va a ocurrir con la gente que puede estar viendo este video, que seguramente tiene una formación adecuada en cuanto al área comercial, como la que le pueden dar a la Universidad de Loma de Zamora, yo lamentablemente no lo tuve, en parte no pude, en parte no quise, pero caminé, en vez de tomar el camino asfaltado, fui por el empedrado y lleno de pozos, que es el que te da la experiencia de la calle. De la calle y de aplicar el sentido común en un montón de actividades, en un montón de situaciones, que creo que son lo que me ayudó a mí a comprender muchas de las interacciones que uno tenía que llevar adelante en su camino dentro de una organización, o dentro de una corporación como las que tuve la fortuna de participar o de formar parte. Empecé muy de abajo, muy de, ya te digo, visitador médico, dentro de lo que es el área comercial de la industria farmacéutica, es la posición uno o cero, digamos, ahí es donde te formás, ahí es donde te setean las ideas, ahí es donde empezás a pensar en el mercado de la salud de una forma diferente a lo que la podés ver de afuera. Y terminé, 37 años después, en la máxima posición que podés tener en Argentina, que es una gerencia general, en mi caso, más que de Argentina, era de una región del sur de Latinoamérica, sola, se llamaba South Latam, que era el sur de Latinoamérica, que era Argentina como mercado central, Chile y Paraguay, Bolivia y Uruguay como mercados de distribución. Y esa es una síntesis de lo que fue el inicio y lo que fue el final, o por lo menos el momento de mi retiro de la industria. Industria a la que yo le estoy hiperagradecido, aprendí muchísimo, conocí gente extraordinaria y de las otras. Tuve colegas de trabajo fantásticos, como el colega acá que tenemos, y otros con los cuales se discutía seguido. Pero aprendí de todos, de todos, de todos, de los buenos, de los medianamente buenos, de los no tan buenos, de los malos. De todos aprendí. De los malos a no hacerlo, y de los buenos a copiarlos. Y esas cosas, si vos tenés el balance justo, son fantásticas para empezar para empezar o para alargar esta charla. Qué bueno, Gustavo. Sin lugar a dudas que podrías comentar muchísimas en algo de todos los lugares, pero conociendo tu trayectoria, voy a elegir alguna puntualmente. Entonces yo diría que hay una etapa que es la formación, la escuela. Y vamos un poco a los puestos más desafiantes que tuviste en cada una de estos puestos, en cada una de estas empresas. Vamos a hablar un poco de Jering Plough, que creo que la década del 80 era una década donde fue una empresa escuela de industria farmacéutica en la Argentina y en el mundo. Hoy es parte de Marshall Pandone, estamos hablando de los laboratorios más grandes del mundo, de los más grandes de Estados Unidos. Entonces decime, dos, tres minutos, su etapa en Jering, grandes aprendizajes, sobre todo en los puestos más altos que desempeñaste en la compañía. Bueno, así es. Es lo que decís vos, es decir, mi ingreso fue como visitador médico en Jering Plough. Y mi última etapa fue la de una gerencia de productos en Jering Plough Internacional, en New Jersey. Pero toda la etapa previa, toda la etapa de formación, y por esto lo de la comparación con una escuela para Jering Plough, fue yo estuve dos años en cada una de las posiciones que fui acumulando para llegar a ser gerente de unidad de negocios, que fue la máxima que yo tuve dentro de Jering Plough. Ahí ya fue cuando se definió la organización como unidades de negocios, y específicamente para oncología, y más precisamente, sobre todo, por sobre todas las cosas, a un solo producto, que era el interferón. Era el primer producto biológico que se introducía en el mercado farmacéutico, y digamos que había que haber un tratamiento especial. Pero desde que era visitador médico, manejando todo tipo de productos antihistamínicos, antigripales, antiinflamatorios, cremas, antibióticos, aminoglucósidos, eso en cuanto a conocimientos generales para ver qué es lo que piensa el médico, cómo le puede llegar uno al médico para tratar de convencer del uso de un producto o del otro, cuáles eran las mejores oportunidades. Eso me lo dio esos dos años que estuve en la calle, donde aprendí muchísimo de lo que es la psicología médica, la psicología del hombre de ventas, y el mercado en general. Cómo se mueve, ver las farmacias, qué es lo que pasa en el canal de distribución, si el farmacéutico tiene alguna importancia en todo esto, o solamente es el visitador, el médico el que define, la receta. Y entonces de ahí me dijeron, bueno, está bien esto, sería bueno que conozcas cómo es la etapa de registro sanitario. Entonces, ¿qué hago? Un año y medio en coordinación de nuevos productos. Era el seguimiento de un producto desde que venía toda la información del producto nuevo que se había desarrollado hasta que terminaba y era aprobado en salud pública. Un año y medio de seguimiento. Pero yo tenía que estar en contacto con gerentes de planta, producción, control de calidad, marketing, registro sanitario, gerencia general, finanzas. Yo no sé, de esas no sabía nada, pero tenía que hacer que ellos trabajen sin tener cargo sobre ellos, lo cual te imaginás el desafío que representaba. Pero bueno, me dio también la posibilidad de decir, aprendí a interactuar con distintas áreas de la organización. De ahí que me ofrecen ir a una posición de gerencia de producto junior, porque digo, no tiene experiencia, qué sé yo, vamos a decirlo, año y medio en gerencia de producto junior. También manejando los productos que tal vez eran los que menos daño, entre comillas, podía hacer a la compañía si hacía las cosas mal. Entonces que me dieron la línea antihistamínicos, eran productos económicos donde digo, pero presupuesto de promoción cero, es decir, con mi cara ir a convencer a la fuerza de ventas que hable bien de mi producto y ver cómo lo podíamos vender. Y me iba bien, pero me iba bien porque trataba de generar empatía en todo lo que era el equipo de ventas. Y que colaboraba para todo esto que yo había venido de ventas, con lo cual ya me conocían. Entonces digo, era un par que le había tenido una oportunidad y que le estaban ayudando a lograr un objetivo. Año y medio de eso, de ahí paso a gerencia de producto. Es decir, si vos te fijas es lo mismo, una es senior, una es junior y otra es gerencia de producto. Ya como gerencia de producto tenía a cargo un presupuesto de promoción, con lo cual digo, bueno, ya tengo un dinerito para decir, vamos a invertir por este lado, vamos a hacer este tipo de promoción o este tipo de congreso, este tipo de eventos. Año y medio gerencia de producto y después gerencia de producto senior. Que esto era lo mismo, era una gerencia de producto, pero ya eran productos más importantes. Era la línea de antibióticos de la compañía, que era la de mayor formación y demás. Termino mi gerencia de producto senior y paso a la gerencia de unidad de negocios cuando me hago cargo de interferón y de la línea oncológica. Y ahí es donde ya la cabeza te hace un clic, porque digo, no es lo mismo, no estás manejando medicina a nivel general, ya esto es oncología, es vida o muerte, es tratamiento con productos biológicos que son totalmente diferentes a un producto químico y realmente ahí es donde te tenés que amacar y en forma. Y ahí estuve cinco años y de esos cinco años pasé a Estados Unidos. Me dieron la oportunidad de ir a la división internacional a trabajar como gerente de producto. Un área que también aprendí, aprendí que no me gusta. Entonces, ¿qué pasó? Me vuelvo y me vuelvo a otra compañía. Pero digamos, todos los años de aprendizaje, por eso te digo que es bueno aprender de lo bueno y de lo no tan bueno. Porque por lo menos te deja claro en la mente y en tu proyecto de carrera esas otras de las áreas que cada persona que está haciendo, terminando la universidad en este momento, se tiene que plantear. Cuando vayan a buscar un trabajo, cuando vayan a trabajar, imaginen el principio y imaginen el fin también. No se queden solamente con el principio. Planifíquenlo, porque si no lo planifican después no lo van a cumplir. Bueno, listo. Para la introducción de Jerry Implano. No, increíble, porque bueno, me siento tan identificado porque vos venías de la visita médica y yo venía de costos y presupuestos y planeamiento económico financiero y yo seguí lo tuyo hasta que bueno, en un momento tuvimos el honor cada uno de manejar una unidad de negocio y ahí yo me voy a otra compañía y vos te vas a Estados Unidos. Así es. Y mirá lo que son la vuelta de la vida porque recuerdo que a la compañía que yo me voy es porque vos me dijiste mirá, me llamaron para esta compañía, yo no puedo tomar la oportunidad porque estoy en otro proyecto, pero yo te recomendé a vos, o sea que vos me llevaste para el otro lado. Y bueno, yo seguía en contacto con vos de Estados Unidos, ahora después me vas a comentar, vos sabías que, yo me había enterado que no te había gustado tanto y en la compañía donde estaba estaban buscando un gran gerente y yo digo, no, no se pierdan a Gustavo Gini y nos encontramos en otra compañía, o sea, una cosa increíble, increíble, pero comentame la experiencia internacional porque vos me dijiste no es lo que más me gustó y se aprende de lo bueno y de lo malo, cosa que me parece maravilloso y lo comparto, pero no muchas personas tienen la oportunidad de trabajar en la casa matriz y también hay un poco de fantasía porque si vos a priori decís uy, trabajé en la casa matriz, New Jersey, obviamente, pegado a Nueva York y vos decís, no, pero esto es el sumul, contanos por qué no te gustó tanto eso. Es sencillo, es decir, cuando vos sos, y en mi caso particular, sos una persona de formación o formación comercial donde vos querés terminar el día y vas a contar qué es lo que hiciste, es decir, vendí, no vendí, coloqué, no coloqué, convencí, no convencí, hice esto, no, mira, y para mañana tengo esto porque me quedo pendiente esto, ese era mi, así trabajaba yo, él era el día a día, él era el almacenero, es decir, cuando hacés la cuenta a fin del día, ves qué hiciste bien, qué hiciste mal y bueno, corregí lo que hiciste mal o tratás de reorientarlo, buscas, pero le encontrás la vuelta y sabés, terminó el día y vos sabés exactamente lo que pasó, cuando voy afuera me dijeron, no, bueno, nosotros acá lo que hacemos es prepararnos para cuando vengan los productos, entonces tenemos que ir delineando la estrategia para el lanzamiento de un producto para él, yo me fui a Estados Unidos en el 80 y, perdón, en el 93, en el 93, llego y me dicen, no, porque vamos a lanzar este producto en el 98, digo, ¿en el 98? sí, sí, no, porque este producto va a ser fantástico para, ya ni me acuerdo de para qué era, y digo, pero, no, bueno, vos tenés que ir viendo más o menos cómo hacer para delinear la estrategia, pero tenés que ir hablando con los que están haciendo la investigación, digo, bueno, ya sabemos que esto funciona, no, todavía no lo sabemos, pero apuntamos a que esto va a funcionar de esta manera, bueno, entonces, lo que podemos decir es, no, todavía no lo podemos decir eso, tenés que ver qué términos puedes usar para crear una expectativa determinada para un producto porque esto después tiene un impacto en las acciones, terminaba el primer día, volví a casa, me la veo a mi esposa y ella me dice, ¿qué tal te fue? y mira, la verdad que no sé, porque lo primero que te decías es no sabés cómo te fue porque era el trabajo en una división internacional no es el contar a ver qué hiciste, sino el ver cómo te relacionaste, qué tipo de alianzas hiciste, porque de acuerdo al tipo de alianzas es cómo te ibas a ir encaminando dentro de la organización, y era todo tan indirecto, tan flu, tan etéreo, que me costaba mucho seguirlo y me sentía mal, me sentía mal, yo quería ver qué era capaz de hacer y recién iba a saber si lo que había hecho era bueno dentro de cinco años, mientras tanto era ir viendo si al que alguno convencía para decirle estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero el otro podía decir que no y ya tenía que cambiar cosas y volver a convencer al primero y era un desgaste de idas y vueltas, Gabriel, anímicamente decía no, yo terminaba los días llegaba casi llegaba muerto y dice mucho trabajo y la verdad que no sé porque no sé si lo que hice está bien o está mal o no sé viste cuando lo manejás como blanco y negro y acá en el reino de los matices donde vos tenés que manejarte muchísimo con los grises en mi caso no me gustó y hay gente que le encanta eso que viven como pesan el agua en esos ambientes no en el mío era mi caso sobre todo la industria farmacéutica es una industria que trabaja a largo plazo a vos te gustaba más la acción y bueno volvés a la Argentina comentanos entonces no es fácil porque uno va con la familia vuelve otra vez yo creo que no es fácil obviamente es más fácil volver que irse pero bueno los movimientos generan cambios y bueno contá un poco tu vuelta y tu proceso en el laboratorio Salcon bueno de Alcon fue realmente una gran sorpresa para mí realmente yo no estuve buscando pero me enteré que alguien me había recomendado y me pidieron a ver si yo quería estaría interesado en volver y consiguieron ambas cosas realmente que yo no estaba muy cómodo en sharing plau y que realmente la posición donde iba a volver en Alcon realmente era un paso adelante en mi carrera en la agencia de marketing del laboratorio número uno de oftalmología y dije bueno vale la pena yo no era un experto en oftalmología en sharing plau teníamos gentamina oftalmica un antibiótico pero que no ni se promocionaba con lo cual tenía que ponerme a aprender todo lo que era el mundo de oftalmología yo que pensaba que el mundo de la oncología era complejo cuando se tenía la oftalmología me di cuenta hay otros mundos también complejos es decir uno tiene que quedarse con el que conoce ese complejo sin embargo hay varios pero fue un desafío interesantísimo interesantísimo porque venía a una compañía que tenía su propia línea de productos pero a su vez aprovechando el momento de Argentina ese momento de Argentina del año 93 finales 93 94 donde las compañías invertían muchísimo y esta misma Alcom fue y compró a la compañía número 3 de oftalmología que era PLOS pero ellos dijeron pero tenemos que crecer con ambas compañías vos vas a ser el gerente de marketing de las dos pero con estrategias diferentes para atacar con una línea de productos y con otra otro y en ese momento discutíamos con Allergan que a su vez había comprado Aloa que era otro laboratorio oftalmológico nacional entonces ese era nuestro principal competidor más POEN que ya estaba en el mercado pero digo vos como vas planteándote como te vas seteando mentalmente para hacer una competencia entre promoción y ventas y demás para tener éxito en un mercado hipercompetitivo como era el de oftalmología en ese momento Bueno realmente no queremos hacer ninguna alusión política pero a lo que nos están viendo la Argentina de la década del 90 en términos de competencia en términos de inversión en términos de marketing estaba entre los países diez primeros países en el mercado farmacéutico del mundo Argentina era top top en mi caso particular manejaba un negocio relativamente chico de Galderma éramos la número tres del mundo peleando la número dos Estados Unidos Francia y Argentina y Argentina pegado a Francia y él con Argentina con la adquisición creo que era la número dos o tres del mundo Gustavo era Estados Unidos y después Argentina en tamaño de ventas o sea pensemos de qué estamos hablando o sea la subsidiaria en Argentina tenía un precio relativo impresionante o sea éramos más grande que Brasil más grande que México y había una corriente de inversiones y fusiones y adquisiciones el negocio tenía una dinámica que localmente era una experiencia increíble pero además los ojos de las casas matriz estaban puestos sobre la Argentina porque la Argentina aportaba un crecimiento a la región increíble desde todo punto de vista crecimiento en volumen crecimiento en facturación y crecimiento en rentabilidad con un marco con un marco que permitía la libre entrada y salida de divisas con lo cual el panorama todo el mundo quería venir a trabajar a la Argentina no sé si te acordás entonces nosotros competíamos desde todos lados hasta como ejecutivos competíamos porque todos querían nuestros puestos era una década que hemos trabajado de alguna manera bajo condiciones por eso hemos laburado horas y horas como siempre decimos nosotros medio día y un poco más es decir 12 o 14 horas por día a veces 16 pero realmente unos aprendizajes creo que fue un privilegio yo siento un agradecimiento creo que a vos te pasa lo mismo y con esto redondeamos la década del 90 y después damos el próximo paso pero esa década para nosotros fue una experiencia de trabajar digamos en proyectos que estaban a nivel del primer mundo o sea uno lo dice con gran orgullo porque creo que fue un aprendizaje tremendo una exposición tremenda y la verdad que me parece que quedó digamos en nuestras retinas y en nuestros corazones pero para mí fue una década de un aprendizaje enorme no sé si vos concluís con esto también y ahí Gusti después mirá que casualidad que casi en el mismo momento los dos tomamos otros rumbos de esa compañía que por supuesto no vamos a entrar en detalles pero fue un profundo desgaste para ambos lo que a vos te tocó en Alcon con Junio de Quisina a mí me tocó en Galderma que fue una startup y después también procesos complejos y bueno ahí tenés venís con una etapa que yo la voy a llamar de transición vos sos el que le va a poner el título pero bueno estuviste en Action Farmacia estuviste en Rontac estuviste en Sidus creo que ahí se pasaron como 3-4 años en el medio hasta Novartis pero hablamos de esa transición porque yo también viví esa transición yo viví esa transición hasta volver porque lo que hay que saber me parece que las carreras ejecutivas no son lineales uno va prolijitamente subiendo subiendo y llega un momento cuando estás en una posición muy alta que no siempre es lineal que cuesta mucho mantenerse que a veces tenés que bajar para volver a crecer y eso también es una habilidad profesional muy buena y como yo seguí muy de cerca tus pasos después de Alcon sé de tu gran trabajo para de Action Farmacia Rontac y Sidus vivir distintas experiencias como vos decís todas muy interesantes pero no es fácil recomponer una carrera hasta llegar después a obtener la dirección general la gerencia general de la oncología en una compañía tan importante como Novartis así que comentame esa transición y después vamos a Novartis bueno salgo de Alcon tres años después de haber ingresado y tengo la oportunidad de pasar a una compañía que recién se había fusionado que era Farmacia se une con Ampsho y obedece esto a que Farmacia había desarrollado unas gotas oftálmicas que eran nuevas eran para el tratamiento de glaucoma que era un producto revolucionario porque salía a competirle a una droga que se llamaba Timolol que era un beta bloqueante y esta era una prostaglandina y esto actuaba a diferencia de lo que es un beta bloqueante que con el uso al mes o mes y medio podía llegar a bajar la presión intraocular esta era una gota que vos la ponías y en cinco minutos te bajaba la presión ocular del ojo y te dejaban en presión normal que tampoco le ponía hipotencia al ojo no era que le bajaba la presión pero bajaba la presión a los niveles normales porque la presión intraocular elevada lo que te hace es ir perdiendo visión periférica es decir se te empieza a achicar no te enojes como la audiencia no es especialista en el tema por ahí focalizate más en el aspecto de marketing y management si no nos van a matar entonces lo que hace es yo se apoya en mi el know-how en el conocimiento que traía del área oftalmológica para hacer el lanzamiento de este producto que realmente también fue muy exitoso creció y llegó a ser número uno en su mercado pero como es decir no podía estar en esta organización con un solo producto también la ampliaron al área de PAMI todos los productos que tenía la empresa dentro de PAMI entonces manejaba PAMI más oftalmología y esto me dio la posibilidad también de ir ampliando un poco el espectro es decir yo venía de oncología muchos años bien focalizado ahí tres años en oftalmología casi ya con oftalmología pero yo le volví a agregar a productos de una línea general y eso en una unidad de negocios para un laboratorio que se había fusionado hacía poco con todos los problemas que traen las fusiones en el corto plazo dos culturas diferentes dos organizaciones que estaban tratando de acomodarse un CEO que era un experto en vender compañías y tal y cual pasó a los dos años esa compañía que la ponen en venta nuevamente a farmacía y a Upson y termina comprando la Pfizer entonces para mí fue un camino de paso ese ¿qué pasa? en el medio tengo una oportunidad de pasar a una compañía nacional un laboratorio nacional que también te da otra visión una cosa es cuando vos negocias a nivel internacional con una casa matriz con una región que está en el exterior donde tenés que ir a explicar cómo es el mercado local y la otra es cuando estás localmente discutiendo con el propietario con el dueño de la organización a quien vos le tenés que decir dónde tiene que gastar su dinero pero el tipo de acá y el tipo dice ¿y por qué tengo que gastarlo ahí? y te empiezan esas discusiones y esas negociaciones internas que también llevan son muy ricas porque digo te permiten a vos ir ampliando tu espectro de negociación una cosa es negociar con un americano al cual le tenés que explicar desde la A a la Z lo que pasa en Argentina y otra cosa es discutir con un argentino que aparte es el dueño que es el que tiene que poner el dinero para decirle donde más le conviene ponerlos acá y convencerlo ahí que realmente vos sos el que tiene la razón y que le puede hacer una sugerencia que a él le venga bien en cuanto a resultados después en la organización así que toda esta transición de pasar por farmacidad por Rontag que es el nacional y después por Sidus que era otro nacional y a Sidus me paso porque a Rontag lo venden y se lo compra a Searle estaba en el medio vos recién lo explicaste bien en los años 90 era una cosa de compra-venta de compañías viste y andabas a los saltos vos estabas ahí adentro y decís te quedás podés llegar a quedarte pero en una de esas se vendió y vos te vas con los que compraron entonces era como que había que reubicarse y eso también te da otra dinámica una dinámica en cuanto a reubicación en distintas compañías con distintas culturas organizacionales y si no tenés esa flexibilidad para adaptarte posiblemente quedes en el camino y en ese momento venía muy necesario el trabajo con lo cual yo tenía que ir buscando donde reubicarme para poder mantenerme en este nivel de liderazgo dentro de la organización para después buscar en una de esas algún camino que me diga una compañía más consolidada más estable con un futuro digamos más provisorio en cuanto a desarrollo de productos nuevos y demás porque si te pones a pensar es decir el mercado está para los que innovan no para aquellos que se mantienen vos podés tener el mejor producto del mundo y venderlo siempre para que te va a salir uno mejor si vos no tenés detrás una organización que investigue que desarrolle y va a llegar un momento que se te va a hacer difícil mantenerte en un liderazgo así que lo que buscaba era reinsertarme en una organización tipo sharing cloud donde vos tenías desarrollo investigación que permita a mí también desarrollarme en cuanto a planificación futura planificación de carrera definir agenda preparar equipos y demás y eso es lo que tomé en estas tres empresas tanto Farmacia como Rontag como Sidus para entrenarme en este manejo y en esta negociación interna esas para mí fueron también unos pasos más allá que son breves son seis años que pasaron dos años en cada una pero me ayudaron muchísimo realmente me ayudaron muchísimo en el desarrollo entiendo lo valioso de lo que comentaste estamos hablando de marketing pero también hablamos de management que va a ser un poco el final que terminemos hablando de management y de la alta dirección aunque estuvimos prácticamente porque en marketing los puestos que vos desempeñaste en su mayoría son de alta dirección marketing ya en general está en la alta dirección y hablaste de la importancia de lo que fueron la flexibilidad para las fusiones y adquisiciones la cultura todo ese mundo e incluso el pasar por una empresa nacional yo me siento tan reflejado porque del otro lado yo también había pasado de una compañía como Alcon a una compañía digamos al grupo francesa Galderma pero con mucha influencia americana y de repente también una compañía alemana como Bigly Brandi y después pasó una compañía argentina en la cual yo estuve mucho tiempo por eso entiendo lo que vos decís que fue Elea y que me tocó una etapa también de mucha riqueza para mí es una etapa de mucha riqueza y ahí vi la importancia también de incorporar lo bueno de las empresas cuando trabajás con el dueño como vos bien decías y ahí después entonces viene estos aprendizajes del management donde vos ya volvés a innovar pero vos no volvés como gerente general como volvés a Novartis y ya vamos a esta etapa que para mí yo diría todas las etapas son ricas de la carrera pero yo tu carrera la pongo en tres puntos digamos todo lo que es el aprendizaje que sharing plau la transición que es estos años de estas compañías y me parece que tu coronación son los 16 años en Novartis 15 de ellos creo que como director general de oncología así que Gus vamos a esta última etapa yo empiezo a Novartis después de Cidus como gerente de producto entro a Novartis a manejar el producto que en ese momento era el lanzamiento más reciente que había tenido Novartis que era un producto para la leucemia miérodide crónica que era un antes y un después de que se lanza el producto la leucemia miérodide crónica siempre fue una enfermedad mortal los pacientes podían llegar a tener una sobrevida de 5 años cuando se lanza este producto con el uso continuo de este producto los pacientes pasaron a vivir 25 años entonces iba a morir de cualquier cosa menos de el leucemia miérodide crónica y realmente era un producto que estaba haciendo un ruido enorme en el mercado y bueno me llevan a mí como gerente de producto y estuve venía de gerente de marketing de Sidus teniendo cargo cerca de 180 personas 190 personas a ser gerente de producto a cargo de mí mismo yo reportaba a la gerente de unidad de negocios pero bueno era volver a la industria fue una salida un poco traumática la de Sidus pero bueno estaba volviendo a la industria en un laboratorio que era otra cosa un laboratorio suizo de investigación con una un pipeline es decir un desarrollo de nuevos productos que venían que era fantástico y dije bueno realmente uno puede llegar a pensar en hacer una carrera tuve un año un año como gerente de producto al año ya me pasaron como el director de la unidad de negocios de oftalmología dentro de lo que es Novartis Novartis tenía lo que era una línea que se llamaba Siva Vision era la línea oftalmológica de Novartis el director el que estaba como director se fue y al año me pusieron a mí ya habiendo tomado todo el camino que yo había recorrido anteriormente en todas estas compañías y aparte que había trabajado en ALCO no había manejado oftalmología y demás con lo cual digo eso le cerró perfecto tuve esos dos años y medio en oftalmología se va la gerente de la directora de oncología y me llaman y me dicen bueno si yo me quería hacer cargo de oncología sabiendo que yo también había tenido experiencia en oncología previamente en Sherin Klau y habiendo trabajado un año también en la compañía como gerente de producto digamos que me hice conocer en cuanto a las presentaciones reuniones con la oficina regional y demás era digamos me preguntaban a mí sobre todo por la cercanía que tenía con el mercado y me ofrecen la posición también empezó como una gerencia de unidad de negocios y después por el crecimiento que tuvo en ventas pasó a llamarse una gerencia general como independiente de lo que era el área de farma de Argentina y ya reporte directo a Estados Unidos como gerencia general y ahí estuve son 15 años impresionante cuando ingresaste a Novartis ingresaste para Onco o para Osta yo acá lo que capto y por supuesto vos me corregirás pero un poco lo que me gustaría transmitirle a las personas que te están escuchando que nos están escuchando la flexibilidad que tenés o sea quien te ve ya en Gering tenías una posición alta porque las posiciones en Gering se llamaban gerente de unidad de negocios pero hoy serían verdaderas direcciones de negocio por la envergadura del negocio éramos verdaderos directores te fuiste a Estados Unidos en Alcon tuviste una dirección también de todo comercial de marketing y varias compañías en sí de lo mismo y de repente gerente de producto no es para cualquiera y ya tenías casi 50 40 y pico de años como yo conozco esto porque también viví circunstancias similares no es para cualquiera y como tu espíritu yo creo que en eso somos gallegos pero además tus conocimientos todo lo que hiciste pudiste recomponer la carrera y llegar a una posición extraordinaria vamos a abandonar un poquito el terreno digamos del marketing y farmacéutico pero sí porque las compañías que estuviste vos tienen un nivel extraordinario reconociendo reconociendo a todas pero Jerry Implau Alcon y Novartis me saco el sombrero las tres son escuelas por algo son líderes cada uno en lo suyo Jerry no y ya no existe como tal pero impresionante vamos a hablar un poco de management pero vamos un poco a no sé si hay aspectos en común de un día de Jerry Implau cuando eras gerente de la unidad de negocio Alcon vamos a tomar yo creo lo máximo en Jerry que fue la unidad de negocio Alcon para mí digamos la dirección de la unidad de negocio en Jerry es casi lo mismo que lo de Alcon en el sentido de que los desafíos fueran muy grandes y después Novartis comentanos cómo era un día tuyo un día laboral tuyo en lo variado si eran todos los días iguales contanos cómo es la típica el típico día de un ejecutivo entre la alta dirección en ese tipo de compañías normalmente los días variaban mucho es decir vos no podías tener un plan del día sino que te ibas adaptando te ibas acomodando de acuerdo a cómo venían los tiros es decir uno proyecta es decir lo que tiene que tener es una agenda donde uno dice bueno este mes yo voy a hacer esto voy a empezar por acá voy a empezar a analizar a este cliente por ejemplo donde no estamos llegando qué es lo que está pasando si es mejor el producto la competencia la gente que nos está visitando no está haciendo lo que corresponde no estamos contactando a la persona adecuada entonces empezamos a ver de mayor a menor todos aquellos que tenían mayor importancia en cuanto a los resultados dónde podíamos llegar a optimizar el relacionamiento y la actividad y eso normalmente era un camino de mucha interacción con el equipo es decir si vos vas a llegar a una de estas posiciones y el hecho de sentarte en un escritorio enorme con un sillón enorme y demás y sentirte ahí que estás arriba del caballo es lo peor que te puede pasar como líder estoy hablando de mi experiencia digo lo que yo más disfruté era la interacción con el equipo salí a trabajar con la fuerza de ventas me iba con un visitador y trabajaba con él en la calle veía cuál era la problemática que tenían en el día a día íbamos a ver los clientes más difíciles para que también vean que había un acercamiento del top management con el cliente para que vean también que la importancia que ellos tienen para nosotros no era que solamente nosotros veíamos como cliente y punto es decir que el número uno de la unidad también está hablando con el cliente para tratar de cubrir sus necesidades o por lo menos acompañarlo en un camino que podía llegar a ser difícil dependiendo de cómo estaba el mercado en ese momento entonces digo si yo le doy importancia tengo que poner un grado de importancia a mis actividades la agenda es muy importante porque tenés que saber dónde estás parado hacia dónde querés ir y cuál es el camino más adecuado la interacción con tu equipo es fundamental pero no pienses que las sabes todas porque no no es así aunque las sepas siempre hay algo para aprender de tu equipo porque la están viendo ellos en el día a día en el campo y después la interacción con tus pares porque vos estás dentro de una organización y no depende solamente de vos sino de que todo el conjunto funcione como corresponde con lo cual digo vos tenés que tener mucha interacción y mucha discusión y negociación interna primero para evitar los tropiezos las piedras que el avance sea consolidado y sostenido todas estas cosas hacen mucho con la política y todo esto hace mucho con el liderazgo es decir vos tenés que ser líder por presencia y no porque tenés una tira más que está al lado tuyo que cuando te vean vener digan vamos a escucharlo porque dentro de todo tenés una guía después el trabajo sí lo van a hacer ellos es decir vos no podés hacer el trabajo de todos para eso distribuí las tareas fijás prioridades motivás al equipo para que el logro de resultados tratás de conseguir premios tratás de promover de llevarlos adelante es un conjunto de cosas vos no podés poner una por sobre las demás tenés que adaptarte tenés que tener la flexibilidad y tenés que acomodarte de acuerdo a donde vengan los tiros pararte para que te afecten lo menos posible y para lograr el mejor resultado para vos para el equipo y para la organización entonces digo no hay una cosa que en el día vos la tengas que planificar pero sí tenés que tener en cuenta todas y en una de esas cada una una horita del tiempo así yo le daba pero muchísima importancia al equipo y yo le daba muchísimo tiempo a mi gente y los hacía venir a la oficina o yo me iba a la oficina de ellos y me sentaba con ellos y cómo están y qué están haciendo y qué problemas se encuentran y si los puedo ayudar con algo el líder que se aleja de su equipo yo lo veo que va derecho al fracaso nunca vas a subir solo nunca nunca siempre vas a subir junto con tu equipo o te caes con tu equipo es muy difícil que vos subas solo y que tu equipo se quede es muy difícil muy difícil hay gente que lo ha hecho pero terminan fracasando porque digo vos te tenés que apoyar en algo tus dos piernas no sirven de apoyo en un mercado como ese hablo del farmacéutico como puede ser el de la alimentación como puede ser el de marroquinería no sé cualquier mercado tiene sus bemoles y cualquier mercado tiene sus desafíos y vos tenés que estar muy bien apoyado en todo tu equipo para poder salir adelante es el espíritu de equipo en esto no es una declamación es una realidad realmente sin lugar a dudas yo comparto totalmente vos además estabas muy orientado al trabajo en equipo y al cliente y eso te hace como suelo decir yo hay que pisar la calle vos pisabas la calle y hablaste mucho de los equipos entonces la pregunta que me gustaría hacerte es qué condiciones en tu criterio tiene que tener una persona para ser parte de tu equipo qué buscas vos en una persona para incorporar a tu equipo para subir a tu bote mirá vos sabés que los conocimientos es algo que uno estudia los incorpora los demuestra después en un trabajo determinado para mí era fundamental que fuera buena persona la calidad humana de esa persona y que no se ve solamente en una entrevista nosotros cuando traíamos gente dentro de la organización hacíamos evaluaciones previas y íbamos preguntando también a sus jefes anteriores a ver qué tal era esta persona más allá de sus aptitudes profesionales eran cómo era como persona cómo era su familia cuáles eran sus valores cuáles eran sus objetivos sus prioridades ver qué esperaban de la organización qué esperaban de ellos mismos qué tipo de ambiciones tenían porque hay ambiciones de todo tipo estar ambición lógica la ambición de la gente que quiere progresar y estar ambición desmedida decir no yo en el mes que viene quiero estar allá hay etapas que cumplir entonces yo quería primero que sea buena gente buenas personas buena madera y después que tengan una capacidad de comunicación grande importante amplia que sean muy buenos negociadores y que trabajen en equipo el que se me cortaba solo le cortaba yo la cabeza pero no le dejaba dar dos pasos para adelante y que me decía yo tengo la que corresponde acá si hacemos esto le digo no no andá y hablálo con tus compañeros bueno yo manejaba cinco direcciones que eran las que reportaban a mí directamente y los mandaba a ellos negociar entre ellos y después que venga todos como equipo decirme sí estamos de acuerdo que esto es lo que hay que hacer y yo lo apoyaba y yo era el que lo subía y lo tenía que ir a pelear arriba también pero sabía que era algo que había sido consensuado en equipo Gabriel eso tiene una riqueza que es increíble increíble el impacto que logra es una cosa tremenda te lo digo por experiencia ha sido fantástico siempre no seguro es hermoso y básicamente estas cinco divisiones que eran Novartis últimamente ahí finanzas reportaba a mí recursos humanos reportaba a mí marketing medicina legales y recursos humanos te dije también ¿no? sí sí pacientes era recursos pacientes claro es un desafío muy fuerte todas esas divisiones reportaban a mí claro tenés un desafío que si no trabajás en equipo no totalmente totalmente pero aparte digo vos fijate que son tan distintas todas pero que unidas te pueden hacer un bloque tan fuerte para enfrentar un mercado que es hipercompetitivo aquí está el tema de lo que es la dirección general la complejidad ¿no? la complejidad ¿te fue difícil la función? no es fácil pero fue difícil porque muchas veces hay veces donde vos hay oportunidades donde vos realmente podés manejar todo lo definís lo planteas lo planificas y lo llevas a la práctica y hay veces que las decisiones las toma otro y te hablo específicamente cuando tuve que sacar a una de las personas que reportaba a mí que para mí era mi mano derecha pero bueno le faltaban algunas condiciones que eran indispensables para la oficina regional que tenía que tener esa posición y no las tenía y no las quería tener tampoco las quería pero para mí era un tipo sumamente útil para la organización y por supuesto para mi equipo era una de las piedras fundamentales y lo tuve que sacar y tuve que hablar con él fue uno de los dolores más grandes que tuve porque tuve que sacar a la persona que era mi mano derecha porque tuve una orden directa a nivel regional donde esa posición tiene que ser cubierta con este perfil y si el perfil lo da tienes que hacer cambios y esos cambios Gabriel primero te dan te curten te van endureciendo la piel pero te afectan también porque el desgaste y el digamos te tira un poco para abajo porque vos decís estamos bien venimos trayendo buenos resultados ¿por qué lo tenés que cambiar? porque bueno ven un poco más adelante y dicen necesitamos esta proyección para esa posición y a veces hay que hacer cambios aunque vos no estés de acuerdo los tenés que hacer y esa parte esa parte del área de dirección no es la más linda pero de todas se aprende hasta de esas te entiendo ahora te voy a consultar y lo vas pensando cuáles son las decisiones más difíciles pero yo traté de ir planificando también mi salida pero tal vez se precipitó un poco en realidad yo decía después de los 50 uno tiene que estar abierto al cambio porque ya habíamos dejado mucho pero yo en principio decía bueno por ahí hasta los 55 estoy en puestos así de alto desempeño y después veo sin embargo a mí me sucedió algo parecido tuve que tomar algunas decisiones que no compartía y uno hace una dos y por ahí después le toca una que ya siente que no comparte y y en ese momento bueno yo dije creo que acá es mi punto final lo hablé lo comenté también no quería que me fueran pero bueno llegué a un acuerdo muy razonable en el sentido de plantear bueno yo voy a avanzar en todas las decisiones que puedo para dejar bien el negocio pero esta no siento que lo tenga que hacer y vos fijate hasta qué punto fue mi malestar que fue después mi última posición digamos corporativa en la industria cosa que nunca lo sabés cuál va a ser tu última posición pero te entiendo plenamente porque alguno piensa que ah sos director general o sos director de una importante dirección de marketing y y hay que tomar decisiones que no hay que hacer cosas que no siempre son las que queremos entonces te voy a preguntar cuáles son las decisiones más difíciles que tuviste que tomar y cuáles son las que no te gustaron porque hay decisiones difíciles que a uno les gusta tomarlas a mí me gustaba comprar una compañía a mí me gustaba lanzar un nuevo producto lanzar toda una línea contratar gente y no son decisiones fáciles esas me encantaban esa era la sal pero resulta que había decisiones que no te voy a no las voy a responder yo porque no las respondas vos las que son difíciles pero que además no te gustan primero decime las difíciles en general y después vamos a ir a aquellas que realmente son las que menos te gustan bien siempre es difícil una reorganización en todo sentido porque incorporas es decir ya sea nosotros nos ha tocado estando en Novartis hacernos cargo de la línea oncológica de GSK es decir hizo un acuerdo Novartis y GSK a nivel mundial GSK les pasaba los productos de oncología y Novartis le daba a GSK las vacunas y la línea de productos de venta libre fue un acuerdo si no hubo dinero de por medio sino bases de registros sanitarios y demás en ese caso nosotros íbamos a tomar toda la línea de gerencial de GSK de oncología más los productos y los incorporamos a nuestra línea y después de ahí teníamos que ver cuántos iban a quedar es decir teníamos que hacer un análisis muy finito de ver cuáles eran las posiciones que realmente necesitábamos cubrir y mantener y cuáles ya eran prescindibles en cualquier caso todo ese proceso es el desafío de ubicar un grupo de productos o una línea de productos y que encastre en otra que ya estaba funcionando hace mucho tiempo que era la de Novartis y con dos culturas totalmente distintas más allá que los dos son europeos uno es inglés y el otro suizo y digamos también culturalmente son muy diferentes y cuando tenés que hacer fusión de culturas te digo Gabriel se hace difícil se hace difícil porque empiezan las comparaciones y pero nosotros allá no éramos así hacíamos esto otro no pero ustedes allá se hace esto otro y había esta competencia interna que es lo peor que puedes tener en un equipo no hay que competir hay que juntarse hay que unirse abroquelarse y salir para adelante entonces esas son las partes difíciles feo es lo que es recorte cuando tenés que eliminar posiciones aunque a veces es necesario y lo tenés que hacer porque tu función es esa determinar cuál es la organización ideal para llevar adelante este negocio y que sea rentable y esa es tu responsabilidad y te guste o no te guste como decía una persona que yo quiero mucho dice eso viene con el cheque es decir tu posición incluye ese laburo así que flaco anda anda y hace eso eso para mí siempre fue me costó mucho no cuando realmente había alguien que hizo las cosas mal no me tembraba el pulso se va y punto pero cuando venís viendo que es un tema político que es un tema de organización que no terminás de comprar porque por lo menos no se adapta a tu mercado y tal vez si se adapta al mercado internacional pero digo cuando ves que no se adapta a tu mercado porque tiene otras necesidades que no te las compras tratan de llevar adelante una política digamos global cuando una de esas debería haber sido un poco más local eso me me dolía y realmente me costaba en la posición en el negocio que llevan un desgaste no físico sino intelectual realmente importante y anímico con euforias por éxitos y por crecimiento y demás y con bajones y los bajones afectan mucho y la otra decisión que en una de esas podía haber sido difícil fue la decisión mía de retirarme y la tomé muy consciente de lo que estaba haciendo es decir cuando yo hablaba con gente amiga me decía y vos vas a dejar una gerencia general pero la dejás vos porque querés o te dijeron que te vaya y yo no no la dejo yo porque quiero pero vos sos loco vos sabés con todos los beneficios que tenés con todo llega un momento que empezás a decir dan importancia a otras cosas hay un momento para todo en la vida hay un momento para romperse el alma para crecer para desarrollarse para empujar hay un momento para empezar a acomodar fichas y hay un momento para decir punto mi momento para decir punto fue el 2017 y te digo cuando después que dejé todo y que entregué todo y me fui digo extrañaré esto extrañaré venir acá todas las mañanas juntarme con mi equipo ver dónde están los problemas qué tenemos que hacer qué tengo que hacer yo qué necesitan ellos de mí extrañaré eso o no y la verdad digamos que me tuve que habituar a un ritmo diferente pero no me no me costó conozco mucha gente que me dice no encuentro lugar no encuentro día no encuentro hora no encuentro nada me siento perdido estoy en casa no sé qué hacer y yo aprendí a buscar cosas para hacer en casa o con amigos o ir nos mató la pandemia a mí me mató la pandemia es decir dos años en los cuales estuvimos mal lo digo te tenés que acostumbrar y tenés que tenés que reubicarte y reinventarte si querés en cada una de las posiciones y en cada uno de los momentos y tenés que aplicar el mejor criterio y la mejor decisión para que afecte a la menor cantidad de gente posible y ayude a la mayor cantidad de gente posible a mí me dio mucha satisfacción hacer mentoring hacer coaching y tener gente que me venga a preguntar qué hacer de mi vida de acá a futuro y que no planificaron su carrera y orientarlos hacia cómo planificar y cómo llegar acá dentro de ocho años a una posición de liderazgo cuáles son los pasos intermedios cómo moverse lateralmente porque no siempre el camino para adelante es hacia allá a veces es así tenés que ir haciendo en diagonales el camino del líder es hermoso es interesantísimo aunque hay momentos malos espectacular lo que comentaste y yo también atravesé por circunstancias parecidas y la verdad que uno tiene que tener muchas fortalezas para tomar esas decisiones sobre todo cuando planteaste el retiro que uno nunca se retira sino que va cambiando agendas pero llega un momento que bueno en mi caso vos tal vez te retiraste y te retiraste de una posición más alta que la que yo me retiré yo digamos tomé la decisión sabiendo que podía llegar a no volver porque claro cuando tenés una posición y una edad sobre todo más de 50 años tenés una posición de alta muy alta dirección porque lo mío era casi una gerencia general no era una gerencia general pero una dirección donde en una empresa donde vos sabés que marketing tienes marketing ventas tenés un montón de áreas hasta departamento médico tenías casi una mini gerencia general sin ser tanto como la tuya pero ya después no sabés si va a haber otra posición y esa es una decisión que no te puede tomar nadie por vos porque es bien personal a veces te ayudan a tomar por ejemplo si te despiden te ayudan a tomar la decisión pero a veces tenés que tomar y sin lugar a dudas es una decisión para la cual hay que prepararse porque vos la asumiste con mucha digamos muy entero y yo también pero muchas personas le provocan un serio problema porque no solo estar preparado económicamente por eso hay que prepararse para la toma de decisiones si vos planificás tu carrera incluso tu retiro tratá de hacerlo lo más cercano posible a la planificación porque te preparaste mentalmente para eso es la preparación por sorpresa adaptarte con la sorpresa a veces cuesta un poco más es eso que vos decías que haces con el tiempo y una serie de cosas más allá de tener solucionado al tema económico que para muchas personas es una preocupación pero muchas veces si llegaste a esa altura de la carrera con puestos muy altos lo económico no es el gran problema lo humano es más problema decime no para explicar todo porque después vamos a tener vamos a tener también una reunión con vivo con vos hacemos un seminario de industria farmacéutica vos también vas a participar así que vamos a hablar allí vamos a hablar más de por ahí aspectos de marketing pero decime solamente cuáles son las decisiones más lindas que te tocó tomar en la carrera proyectar gente es ayudar a la gente a que haga su paso de carrera conmigo en Novartis se fueron a trabajar a Estados Unidos y están trabajando allá todavía ocho personas que trabajaron conmigo y las ayudaron en la promoción y se fueron afuera gente que quería crecer que le armamos digamos el camino que tenían que seguir para lograr ese crecimiento y después todas las discusiones que fui teniendo con el área de recursos humanos y con el que era mi jefe cada uno de los que fueron mis jefes en la región para lograr este desarrollo profesional todo lo que tiene que ver con legado todo lo que tiene que ver con colaboración que hayas tenido con gente para desarrollarla para hacerla crecer para mí es la cocarda que uno se guarda y dice ayude ayude a que la gente se desarrolle que crezca y que llegue a posiciones de liderazgo hay una impronta ahí que hace que te sientas bien muy bien porque 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 sabés que esa persona logró ese objetivo que se había planteado y que vos fuiste el medio para que logre ese objetivo por supuesto depende de ellos si no lo merecen si no son buenos no les van a dar ninguna oportunidad pero si realmente son buenos muchas veces no dan la oportunidad no sé por celos o no sé porque digo para mí desarrollar la gente es el es la es el beneficio de la función digamos es decir vos estás en la función de liderazgo y tenés el beneficio de ser la pata necesaria para que esa persona pueda llegar a crecer eso para mí es impagable qué lindo lo comparto plenamente y esto nos lleva a algo que comentaste que creo que si bien lo habrás hecho durante toda tu carrera porque también de alguna manera lo hiciste conmigo pero hablaste de la última parte en Novartis nombraste ahora hacer muchos temas vinculados al mentoring y al coaching comentame eso cómo estás haciendo eso si de modo informal de modo profesional porque creo que es una etapa muy linda y que podés aportarnos mucho mira todo lo que tenga que ver con mentoring y coaching hoy lo estoy haciendo pero informal y a pedido de gente con la cual he trabajado es decir no es que ofrezco mis servicios pero al que lo necesite estoy disponible es decir no 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 vivo profesionalmente de la asesoría ni de coaching ni de mentoring nada pero sí los que quieran mi opinión y que los pueda ayudar a definir un paso de carrera o por lo menos un proyecto de carrera más que feliz en darlo es tu forma de trascender Gabriel es decir que la gente se acuerde de vos y que le diste que cuando necesitó vos estuviste al lado para darle el consejo justo que siguieron ese consejo y que le fue bien y que lo pudieron aplicar y que consiguieron los resultados que buscaban te digo que es importante a mí me llena de orgullo hoy tengo gente que está creciendo en el mercado y me escriben y me dicen vos fuiste el primer paso porque yo estaba en esa posición y me dijiste que siga por acá y siguieron y ahí están gente que hoy se sigue yendo al exterior y hablo del exterior porque ellos quieren irse al exterior no porque el hecho de irse al exterior sea mejor que quedarse acá no eran los que querían y lo lograron entonces digo en la medida que vos vayas cumpliendo con tus sueños o con tus proyectos también te hace crecer a vos profesionalmente y al que lo ayudó por lo menos al que colaboró para que eso se cumpla y también lo tiene que hacer sentir bien porque estás ayudando a una persona a cumplir sus objetivos excelente vamos redondeando hay un tema que sé que lo hemos comentado en alguna oportunidad y me gusta mucho que es que nos comentes a tu criterio cuál es la problemática de la alta dirección cuáles son los problemas que enfrentaste en la alta dirección nomás son desafíos los desafíos te los plantea el mercado normalmente y sobre todo en un mercado como el argentino donde realmente te cambian las reglas de juego cada 15 minutos y tenés que tener una capacidad de reacción enorme vos y el equipo tenés que tener un equipo entrenado como para decir no nos queremos con que nos pegaron un palazo hay que salir ponerse el casco de vuelta y salir a buscar nuevos caminos vos sabés que acá te lanzás en un mercado que tenía un hablo de mercado farmacéutico de vuelta un cierto grado de cobertura con obras sociales y demás y de golpe te dicen no no esa cobertura ya no va más ahora no le vamos a dar nada y tenés que ver cómo te reacomodás para decir y ahora cómo sigo vendiendo en un mercado que ahora ya no me da cobertura y tenés que ir a buscar soluciones tal vez en el área de bueno cómo colaboro yo con el paciente para que el paciente sea mi herramienta de depresión más que el droguero o una farmacia entonces digo la búsqueda de alternativas y esos desafíos primero te mantienen vivo segundo te dan una capacidad de reacción enorme porque vos sinceramente te pones es como que vas caminando sobre las brasas y tenés que andar a los saltos es decir en ningún lugar podés estar caminando tranquilo decís acá estoy en la sombra y con agüita fresca no no acá tenés que andar a los saltos y tratar de acomodarte donde mejor te parezca y todo ese entrenamiento todo ese todo ese movimiento de una flexibilidad Gabriel que después se adapta enseguidita a las necesidades del mercado el mercado es el que te va a presentar los mayores desafíos más allá de los jefes y demás son aparte porque digo cada jefe viene con su librito y también te tenés que adaptar a lo que busque tu jefe sobre todo cuando estás en una multinacional en la nacional tenés al dueño ahí y dentro de todo ya lo es decir te cuesta un tiempo hasta ubicarlo una vez que lo ubicaste ya después sabés cómo manejarte en las multinacionales donde te cambian te rotan a nivel directivo a nivel de reporte cuesta más cuesta más porque cada uno viene con su propio librito ahí sí tenés que adaptar mucho más rápido perfecto no sé si querés tratarlo porque vos tenías una serie de tópicos me acuerdo de los problemas de la alta dirección no sé si querés tocar algunos más antes de seguir adelante y empezar con las conclusiones y sugerencias que nos das no, mirá qué sé yo yo cuando dije los problemáticos de alta dirección hablaba de la definición del seguimiento de la agenda eso ya lo hablamos lo tocamos el tema eso de fijar objetivos de mediano y largo plazo tanto de duros duros hablo de números de mercado y como los soft los de recursos humanos es decir cómo conformar equipos y demás formación de equipo de trabajo distribución de las responsabilidades es decir cómo seleccionás a la gente para darle una responsabilidad determinada la negociación intra y extra empresarial ese tema también creo que lo tocamos antes el manejo de conflictos esto es algo que también es es fundamental para el líder es decir conflictos vas a tener todos los días cuando vos tratás con gente y cuando vos tenés gente a cargo surgen los conflictos pero naturalmente entonces la capacidad de manejar esos conflictos de enfrentarlos nunca dejarlos ya va a pasar la peor decisión que puedes tomar es decir esto ya va a pasar lo tenés que agarrar poner arriba la mesa discutirlo cerrarlo acordarlo y seguimos para adelante pero nunca dejarlos de lado porque eso cuando lo dejaste de lado te empiezas a socavar las bases y eso es lo peor que te puede pasar después que se o la actualización de las políticas vos sabés que las compañías en mi caso las multinacionales están muy basadas en políticas tienen política para todos con lo cual digo también tenés que actualizar las políticas a la necesidad a la medida de la organización y del mercado donde vos estás para que no te sorprendan ninguna de las actividades que se hacen sobre todo dentro del equipo que el equipo tiene que estar muy alineado con las políticas de la compañía y después el manejo del cambio y la adaptación estas son las problemáticas de alta dirección que yo creo que es es típico para todos los que manejan posición de liderazgo impresionante me gusta mucho ese listado que sé que nos has presentado por eso te lo te lo comenté y me encanta nosotros hablamos de varios de los temas que citás y siempre decimos que el punto de partida es una buena agenda y el seguimiento de la agenda creo que lo dijiste como primer punta fijar una agenda y hacer el seguimiento de esa agenda que no es nada sencillo no ¿por qué no es sencillo? porque el día a día la gente te cambia lo desafía cualquiera los que estén mirando este video que se hagan un plan para la semana que viene que lo anoten digan la semana que viene yo voy a hacer el lunes sexto martes sexto martes sexto jueves sexto cuando llegue la semana que viene agarren esa hoja y fíjense a ver si lo pudieron hacer el día a día te cambia vos podés planificarlo pero digo si querés si te querés basar específicamente en esa agenda tiene que ser tan sólida como para que ninguna de las cosas que pasan por afuera que el mercado te pone como desafíos te pueda llegar a impactar y te pueda llegar a tirar abajo la agenda es muy difícil lograrla ahora si tenés que tener un cierto orden si tenés que tener un cierto camino a seguir con curvas y contracurvas que van a ir apareciendo pero digo el grueso lo podés llegar a planificar todo no es imposible proponételo pero va a ser muy difícil que lo puedas lograr siempre siempre tenés una agenda planificada y tenés la agenda emergente que te sacas el bolsillo chiquito que la sacás de acá y la abrís en el momento que necesitas Gus te voy a dejar para el final el mensaje final que nos quieras dar y antes vamos a repasar unos temas que también me parece interesantísimo de todo lo que hemos hablado que vos también sé que tenés un muy lindo listado de conclusiones y sugerencias que nos quieras dejar para mí para cualquiera de las personas que está hoy en la última etapa de su carrera profesional es fundamental que tengan claro dónde quieren llegar y en qué tiempo y que se lo propongan es una especie de agenda pero es personal es decir esto es mi proyecto de carrera yo quiero empezar por acá y si no empiezo por acá por alguna que esté cerca de acá pero por lo menos que este sea mi punto de partida y de aquí a más que en dos años yo pueda acceder a esta posición que empiezo a tener gente a cargo a los tantos años de estar trabajando eso siempre y cuando se dediquen a trabajar en relación dependencia porque también pueden dedicarse a desarrollar su propio negocio a emprendedores o la que sea pero siempre tengan claro dónde quieren llegar y más o menos cuál es el camino que quieren seguir si no planifican antes es muy difícil que puedan lograr algo van a estar navegando en aguas que pueden parecer calmas o turbulentas pero tienen que planificar por lo menos el camino hacia dónde quieren apuntar porque la proa del barco tiene que ir para algún lado si no se quedan a la deriva entonces eso para mí es uno de los puntos clave cuando van a una empresa ya para hacer un plan de carrera tienen que planificar el camino y discutirlo con los líderes es decir una vez que vos empezás a trabajar con tus líderes decirles este es el proyecto para mí para mi carrera ¿cómo lo ves? y te dice me parece bien pero me parece que en esas los tiempos van a ser distintos fíjate analizalo si te conviene seguir a tu líder porque digo es el tipo que antes pasó por el lugar donde vos estabas con lo cual ya tiene esa experiencia y es bueno compartir con él cuáles son las expectativas que uno tiene de sí mismo aprender siempre aprender siempre en cada una de las posiciones donde está no lo saben todos nadie sabe todo nadie 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 que yo conozca lo sabe todo y todos tienen que aprender cuando ocupan una posición tratar de sacar el mayor provecho del tiempo que están en esa posición para aprender y si van a otra posición vuelvan a aprender de lo que pasa en la otra posición y apliquen lo aprendido en la posición anterior que sean flexibles es decir el que va rígido va muerto así de sencillo no hay que cerrarse a una idea siempre hay que estar invierto a nuevas ideas la innovación para mí es algo genial es decir mucho de crecimiento en esta industria específicamente la farmacéutica pasa por la innovación el que no innova llega un momento desaparece que aprendan de los líderes de los buenos y de los malos de todo se aprende de los buenos para copiar replicar volver a aplicar de los malos para no copiarlos para no hacerlo de todo tenemos que aprender que trabajen en equipo esto es ya lo hablamos creo que dieron bastantes ejemplos ayuden profesionalmente a desarrollar los equipos es decir ayuden colaboren con su gente cuando sean líderes con su gente para que la gente crezca para que suban para que vayan para adelante esta es una rueda es una rueda hoy en que está acá abajo mañana puede estar acá arriba y si llega a estar ahí arriba y vos estás abajo se va a acordar de vos cuando vos lo ayudaste a que estaba acá abajo suba la suerte tiene mucho que ver en todo esto en el desarrollo de carrera vos tenés que tener un factor suerte que también te ayude y colabora con vos en tu etapa de crecimiento ofrezcan coaching y mentoring más allá de pedirlo es bueno cuando vos estás en la etapa de inicios pedí coaching y pedí mentoring una vez que subiste y una vez que alcanzás posición le dirás ofrécelo es tu mejor devolución al mercado de lo que el mercado hizo por vos o de lo que tus compañeros u otros compañeros hicieron por vos dar y recibir que sean generosos que sean humildes y que sean agradecidos para mí esos son los puntos digamos de cierre las conclusiones que me dio esta carrera que realmente amé muchísimo y que realmente gracias a Dios generé muchísimos amigos amigos que todavía tengo uno de ejemplo acá presente y otros que trabajan en otras industrias y demás o que ya también se retiraron pero quedamos amigos no porque competíamos o no porque nos peleábamos sino porque porque éramos profesionales y profesionales de carrera no no estoy es una profesión que me encantó siempre indudablemente que denota la pasión que le ponés me quedaría toda la noche preguntándote escuchándote aprendiendo cada conversación con vos cada diálogo es un placer un honor la verdad que sabés que te admiro y uno va recordando temas y con muchas ganas de preguntarte pero te voy a preguntar después cuando nos encontremos ya en la sesión que va en vivo de Lomas te voy a contar por ahí aspectos como la experiencia de un lanzamiento que es una cosa hermosa maravillosa lo que se trabaja sobre todo con lo que es un lanzamiento de industria farmacéutica que es un no es una cosa sencilla es una cosa que se trabaja aún operativamente ya no te hablo de la casa matriz pero por ahí dentro del país tardás un año para lanzar un producto que es realmente todo un desafío hay tantas cosas que te preguntaría pero vamos a dejarlo entonces para la entrevista en vivo que vamos a desarrollar en este seminario que vamos a hacer el marketing y el management en la industria farmacéutica pero sí tal vez puede haber algo que vos querías que te preguntara y no te pregunté así que antes de tu mensaje final y mi agradecimiento por tu generosa participación en esta entrevista o en este diálogo si hay alguna pregunta que hubieses querido que te haga y no te hice la gente que va a estar viendo esto lo conoce pero cuál es nuestra mayor diferencia Gabriel entre vos y yo a ver la anécdota cuenta que cuando éramos chiquitos nos subieron a un colectivo uno iba para un lado y otro para el otro y me dijeron que vos te bajaste en la vereda que no era y no quisiste cruzar no sé eso es lo que me comentaron yo me bajé en la vereda correcta yo estoy en la correcta esa era la única pregunta que te faltó en todo este cuestionario es esa viste decir ¿por qué te hiciste independiente? bueno bueno a ver contá contá porque somos tan amigos que me tenés que contar cómo te hiciste independiente pero mi viejo era gallego vos sabés que independiente era el club de los gallegos entonces no sé qué hiciste vos en Racing los gallegos estaban en el independiente vos tenés que haber ido acá te equivocaste vos de camino te cuento después contá vos pero lo mío es yo le pregunto a mi tío cómo se hizo de Racing porque mi papá era fallecido cuando tenía 3 años no le pude preguntar de esta forma claro me dice mi tío el que me hizo de Racing yo era de independiente a mí me hizo tu papá de Racing ¿cómo es esto? ¿y el abuelo qué cuadro era? nunca me quiso decir mi familia como vos bien decís gallegos de Avellaneda y los más grandes eran de independiente parece ser que mi papá dio vuelta a varios así que bueno mi papá es un poco el que digamos según mi tío dicho con mucho respeto en Avellaneda la mayoría es de independiente y los gallegos laburadores viste gente impresionante y dice que mi papá era un poco digamos lo que en aquella época era el cajetilla viste el tanguero cajetilla criollo y eso en Avellaneda era el de Racing y bueno mi papá lo convenció a mi tío iban a bailar junto a los tangos y todo el ambiente tanguero pero el origen de mi familia creo que era de independiente y mi papá fue el que los cambió pero nunca me quisieron decir de qué equipo era el abuelo al cual no conocí y como no me quieren decir yo supongo que era de independiente en mi caso en mi caso fue mi viejo mi papá fue el que me metió la idea de independiente en la cabeza a mí me gustaba el fútbol siempre me gustó hoy en día ya es que me obligaron a que me deje de gustar el fútbol porque se juega muy mal pero bueno eso es Camila Arín a otro costal estoy más disciplinado del tenis hoy soy de jugar tenis voy a jugar juego mucho y me divierto y lo disfruto mucho aparte tengo un grupo de gente amigo con lo cual juego siempre y demás pero siempre el fútbol lo tuve como un gran juego de equipo el tenis es mucho más individual pero en el fútbol vos siempre le vendés a tu compañero para que te ayude para cubrir o para dar un paso para lo que sea es un juego de equipo y los juegos de equipo vos sabés que aglutinan y llenan mucho me gustan mucho siempre lo que me me gusta mucho la metáfora del fútbol y para mí Independiente tuvo una gestión de los gallegos que fue espectacular que lo llevó a ser uno de los clubes más ganadores no solo de Argentina sino de de toda Sudamérica es indudable acá uno haciendo objetivo es increíble y aludiendo a los gallegos Racine hoy tiene una gestión de un gallego de la Coruni de Pontevedra es de Pontevedra cerca de un pueblo de mi madre que es blanco y Racine mejoró en su gestión y como estamos en una charla de management yo siempre digo la clave del manejo de una organización es el management no casualidad Independiente cuando estuvo en manos de los gallegos era el mejor club de Argentina sin lugar a dudas ya sea en resultado deportivo o en resultado de gestión el Independiente de la década del 80 y del 90 creo y 70 no sé vos sabrás mejor que yo no tuvo deudas pero era una institución yo creo que fueron el 70 y el 80 y me animo a decir hasta el 90 fue una época gloriosa de Independiente gloriosa y cuando una organización empieza a perder algo que yo lo valoro mucho que era la mística y la mística me lleva a hablar yo de Independiente era el club con más mística comenzando con su saludo la mística Copé era la mística de Independiente entonces como hincha de Racing una admiración a esa organización que supo tener mística y una reflexión que pasa cuando perdés esa mística no sé cómo lo vivís pero yo creo que el Independiente de este siglo perdió esa mística sí totalmente lamentablemente yo a veces hablo ya con hinchas de Independiente le digo cuando yo era chico nosotros a los hinchas de River y Boca en el folclore del fútbol le decíamos son de cabotaje no ganaron nada porque Independiente había ganado todo y Racing comenzaba a ganar mucho y estoy hablando del año 67 68 69 y me parece que con un gran respeto hacia vos dado que sos hincha de Independiente la mística de Independiente era tremenda y lo voy a resumir en el primer clásico que fui a ver de Racing Independiente primer clásico de Racing Independiente la cancha llena tanto de Racing como de Independiente la cancha de Racing y claro yo no sabía de la rivalidad que era una rivalidad de folclore con mucho respeto pero rivalidad al fin ese día Racing ya era campeón porque fue en el año 66 y mi tío dice va a salir Independiente va a saber cómo saludan y los aplaudí me dice digo me van a matar no 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 vos los vas a aplaudir porque la gente los va a aplaudir y Racing va a dar la vuelta olímpica pero vos aplaudí Independiente Independiente saludó a las cuatro tribunas como hacía siempre yo no lo podía creer que lo aplaudían y yo no aplaudí Independiente ni se me ocurrió después en el transcurso del partido viene el folclore pero esa mística coopera esa mística y ese respeto de saludar a los cuatro lados del estadio habla de una cultura habla de algo superlativo que bueno es mi pequeño homenaje porque siempre que hablo de Independiente hablo de la gestión de los gallegos hablo de lo maravilloso que fue esa gestión en lo institucional en lo deportivo y esos hombres que saludaban con un respeto extraordinario en el partido te mataban pero eran 90 minutos vos te debes acordar de ese saludo si totalmente lo están haciendo ahora pero digamos lo hicieron para copiar pero no no tienen el mismo no tienen el mismo sentimiento y la misma como dijiste vos la misma mística que tenía en ese momento ¿qué opinas de eso? ¿qué opinas de la mística de una organización? es clave ¿no? sí obvio una vez que vos generaste porque no se hereda la mística se genera y se mantiene si la pudiste generar llega un momento que lo después el rival entra achicado el rival con quien vas a competir y entra con otro respeto si sos uno más de un montón sos uno más de un montón si ya tenés cierta historia que esa es la caparazón es lo que te va a poner duro de enfrentar y eso tiene mucho que ver con la mística crear la organización hacerla fuerte y la competencia es la que se va a tener que cuidar mucho y se va a cuidar aunque no sea muy necesario por las dudas porque le van a tener tanto respeto a esa organización que se van a tratar de poner más a la defensiva que al ataque y no es menor el tema no es menor una vez que vos generaste eso el impacto es en tu competidor tal cual vos sabés que nosotros hablamos en Lomas de la mística Lomas y vos no sabías quizá de esto y está bueno que lo digas para que la gente te escuche y los que no son de Lomas creo que el tema es muy válido no sé si lo compartís porque no lo hemos dialogado pero así como hoy manifestamos la década del 90 competitiva y demás la década del 80 fue muy traumática en nuestro país y nosotros nos tocó transcurrir mayoritariamente nuestro trabajo en Jenny Implau en la década del 80 y en esa década del 80 muchos laboratorios se iban del país entre ellos Merger Pandón laboratorios muy grandes ¿no te acuerdas Merger Pandón en ese momento si no era el uno de dos de los internacionales de Argentina y yo particularmente consideré más allá de mi escuela Sherry Implau que esa organización tenía un enorme místico y que esa mística fue la que determinó que tal vez la organización no solo que permaneciera en el país sino que creciera en esos años porque los fines de la década del 80 nosotros yo agradezco haber tenido posiciones claves en ese momento en esa compañía pero me parece que esa organización tenía una mística increíble no sé si lo compartís Sí, sí, totalmente totalmente era es más vos los veías venir y era en parte y te voy a nombrar un laboratorio nacional pero que también tiene esa mística que es Römer cuando vas al mercado y vas a la calle y hablas de Römer primero lo que piensan que es un laboratorio extranjero por el nombre un hombre alemán dice un laboratorio alemán es un laboratorio nacional pero que creó esa mística y desarrolló esa visión de lo que era el hombre de ventas de Römer y que se distingue de todos los demás en un montón de factores que no vale la pena venir a discutir ahora pero digo hablas de Römer en el mercado y hablas de flor de empresa y sí es una flor de empresa que creó una mística y que la aplicó y que la siguió en el mercado entonces ella dice sembraron sembraron bien en el mercado y se dedicaron a cosechar pero no lo descuidaron la siembra porque volvieron a sembrar en ese mismo mercado entonces digo ellos fueron los que crearon esa visión y esa percepción de compañía importante y así se manejan así no tiene una sola investigación no investigó un solo producto Römer ni uno ahora copió lo mejor que había en el mercado y los tipos le hicieron perfectamente bien con calidad digan lo que quieran es un laboratorio que uno investiga pero es líder del mercado acá y en Latinoamérica con el desarrollo de sus subsidiarias realmente la mística hace mucho en la industria en esta farmacéutica y en cualquier otra el nombre ¿cómo? el nombre la marca es fundamental una vez que la instalaste fijate que arrancamos y yo siempre digo marca y mística y mística y marca la mística está en la gente la marca es lo que construimos intangibles de un valor enorme porque en definitiva son intangibles y mirá que arrancamos arrancamos en la mística a través del fútbol y tal vez no lo tenía en agenda pero surgió por la mística de independiente y los grandes logros y como vos decís la vas construyendo la tenés la tenés que mantener y el día no te das cuenta la perdés y después recuperarla es muy difícil es verdad yo de las yo tuve pasé alrededor de 10 compañías 9 de la industria farmacéutica y con el respeto y el agradecimiento que le debo a todas no todas las vi que tenían mística yo creo que Jering Plough desde que entré hasta que me fui en el 79 me fui en el 90 y en el 91 tenía mística sin lugar a dudas ingresé en Alcon y me tocó crear en Argentina y parte de Latinoamérica Galderma sobre todo en Argentina y creo que es una organización que tuvo mística pero con los sucesivos cambios viste adquisiciones fusiones se fue perdiendo noté que sobre el final se perdía esa mística y después me tocó estar en otros laboratorios pero voy a nombrar el tercer punto donde creo que se logró una linda mística fue en el laboratorio Elea Elea tuvo un proceso de crecimiento notable y creo que fue la mística de ese momento y cuando me fui empecé a ver que la mística no era la misma pero todavía estaba muy bien yo me fui en el 2004 pero mirá que de las organizaciones que participé de 10 3 encontré que realmente tenían buena mística el resto excelentes compañías muy buenos recuerdos pero no es lo mismo uno reconoce cuando una organización tiene esa mística ganadora Gus te dejo yo voy a tener solamente el agradecimiento pero las palabras finales son tuyas a mí me encanta que tengas la oportunidad como siempre digo a todos los entrevistados dejar un mensaje un legado en ese mensaje el legado nos gusta mucho a vos te gusta mucho el legado otro tema a lo mejor no tocamos en profundidad pero si querés tócalo ahora pero bueno este es el momento dejanos tu legado a través de tu mensaje si el legado para mí es fundamental yo creo que somos lo que lo que dejamos más allá de lo que cada uno perciba de sí mismo es lo que ven los demás y si no hacemos algo por los demás ¿para qué vamos a ser líderes? es decir para que tuvimos éxito personal que tuvimos una mejor posición mejor beneficio mejor salario no dejaste nada es decir en la medida que vos vayas dejando semillas y raíces detrás donde cada uno se pueda agarrar y pueda tratar de seguir subiendo en este mundo y en este mercado o en esta organización mientras vos vayas dejando el camino o por lo menos para que la gente pueda recorrerlo y no vos apropiarte de él y decir bueno yo estoy acá yo soy el de en esta posición de acá no viene nadie y que pasas a ser techo de todos los demás en el momento que vos dejaste ese techo y decís vuelen vamos hay que agitar las alas y ponerse a volar y le decís más o menos por dónde es el camino porque no siempre se tiene que crecer en la organización donde vos estás también pueden crecer en otras organizaciones pero lo importante es llevarse de un lado al otro primero la experiencia los conocimientos las habilidades la capacidad de negociación como para poder hacer el camino que no hayas podido hacer en la empresa donde estás en ese momento en cualquier otra donde te vayas a mover lo decía yo antes para un líder no hay nada mejor que sus reportes se vayan todos para arriba habla muy bien de los reportes y habla muy bien del líder es decir si tiene toda su gente proyectada y creciendo el líder debe haber sido bueno si no no pasa así que a todos estos futuros líderes que tenés ahí en la universidad primero el mayor de los éxitos y ayuden ayúdense y ayuden a los demás a que también tengan éxito es palabra de despedida no muchas gracias porque también lo nombraste y me parece interesante porque obviamente tu perfil tiene que ver mucho con la tarea y el desarrollo de un profesional en lo que sería la vida de las corporaciones las grandes compañías pero también nombraste eso bueno que tiene esa necesidad de tener planes y también hablaste del plan de emprendedores que me parece que también es algo interesantísimo que vos nos dejaste no sé qué te parece a los emprendedores los amigos porque yo no soy emprendedor entonces yo tiendo a admirar todo aquello que no soy para hacer o que no me siento preparado para hacer entonces es que veo que se larga y hace cosas y se tira de cabeza y le pone todo su empuje y todo su sus táminas en llevar adelante el proyecto yo lo admiro muchísimo como también admiro el que da trabajo que tiene una empresa y da trabajo a la gente lo admiro realmente es la gente a la cual ya po para mí son de destacar es decir el hecho que la gente le dé trabajo a otro para mí es una cosa fantástica vos sabés Gus lo valoro muchísimo tal vez está implícito en todo lo que decimos pero no lo hemos tratado así con vos al menos pero yo siempre de alguna manera trato también de dejar mi granito de arena en Lomas 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 Management es la expresión de nuestra carrera que es una licenciatura en administración a mí como me gusta decir licenciados en dirección dirección de organizaciones y como somos ciencias económicas el formato para el cual más preparados en teoría estamos es para empresas pero en teoría la carrera te da la posibilidad de tener un concepto de dirigir organizaciones pero lo que yo digo es digamos primero que es una práctica nuestra carrera y hacer una práctica hay que practicarlo eso no significa que uno no sea importante lo que ve en la teoría o la formación que tiene una universidad sino que se practica vos sos un ejemplo de la práctica y esto para mí es fundamental yo digo que los títulos se ven en la práctica por eso yo agrego esto porque vos tus títulos se ven en la práctica una trayectoria extraordinaria y yo digo para ir al tema universitario si nosotros formáramos profesionales y tomando la base del marketing no nos diferenciaríamos porque todas las universidades forman profesionales y muy buenos yo digo que cómo construir o construyo a partir de ahí y veo como dos caminos viste un camino de la función directiva que vos has recorrido esa función directiva para llegar a lo más alto que es la alta dirección otro camino que es la formación emprendedora que no es nada fácil son los dos caminos grandes el emprendedor si crece lo mismo que el profesional o o o el manager si crece va directivo el emprendedor si crece se transforma en empresario que para mí es algo brillante porque como vos decís la admiración hay que dar trabajo y la cúspide es si sos directivo si sos un líder directivo porque creciste dentro de las organizaciones o si sos un líder empresario pero me quedo ahí en la cúspide con el liderazgo que como decimos siempre en Lomas ya depende de uno eso no te lo puede dar la universidad eso es tu actitud y acá te la dejo picando para que si vos cierres y yo cierre con el agradecimiento pero que que te pareció toda esta gran reflexión que hemos hecho mira en la personal siempre es un placer y un gusto viste hablar con vos y de todos estos temas a nivel gerencial como te decía yo lo disfruto realmente disfruto mucho espero que la gente no se haya aburrido por lo menos no 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 hayan pensado esto se hizo muy largo lo hicimos con cariño lo hicimos con ganas de compartir compartir vivencias experiencias y misiones espero que les haya gustado espero que les haya gustado y los hayan disfrutado y ya nos veremos ahora en octubre cuando vea vayamos a la sesión esta en vivo como sale lo de específica de la industria farmacéutica pero para mi fue vos lo sabés Gabriel es un placer estar con ustedes acompañarlos y ya lo saben en el que quiera contactarme o que me quiera hacer alguna consulta o lo que sea a disposición guzgil arroba hotmail punto com a disposición ¿cómo? ah guzgil arroba hotmail punto com perfecto así queda registrado guzgil arroba hotmail punto com Gustavo muchísimas gracias realmente una vez más disfruté aprendí me divertí no tengo palabras de agradecimiento con muchas ganas del vivo que vamos a hacer en octubre en realidad esto para los que lo ven por primera vez va a ser en vivo pero vamos a hacer una online que la gente te va a ver en ese momento y va a escribir en el chat seguramente y además que bueno va a ser con foco en la industria farmacéutica esto fue un diálogo de alta dirección donde tocamos la industria farmacéutica pero el tópico es entrar en la alta dirección creo que nos dejaste muchas enseñanzas creo que tu legado es inmenso el tiempo se pasó volando volando así que la hora y media larga que invertimos creo que para quien tenga el gusto de verla seguro que va a aprender mucho de vos le va a dejar unas enseñanzas terribles de mi parte como siempre las ganas de que vuelvas a la universidad cuando vos gustes cuando vos puedas todavía no estamos full presencial pero si estamos en un formato híbrido y estamos yendo presencial así que bueno en algún momento pero que hoy fueras el aforo de los aulas no da la posibilidad máxima por eso este año en Lomas todavía no lo hacemos bajo el formato online pero seguramente el año que viene si vos tenés ganas volvés como viniste ya sea en el aula magna o en el aula 18 viste que son ambientes me parece que son muy cálidos creo que estuviste dos o tres veces ya me perdí porque estuviste en dos aulas cuando viniste siempre estás con muchas cosas creo que viniste como tres veces una vez en el aula magna y dos veces en dos aulas distintas en una en el aula común y en la otra en el aula 18 una vez viniste para Lomas otra vez viniste para Marketing y otra vez para Dirección General creo que la pasaste bien cuando viniste porque los chicos quedaron encantados muy bien muy bien sinceramente fantástico así que te esperamos muy buena experiencia la verdad me encantó ah te gustó la entrevista eso es algo que a mí me interesa en lo personal porque sabes cómo te aprecio no totalmente totalmente para mí es un disfrute así que por eso te digo yo la pasé bien espero que la gente que que lo escuche y lo vea también lo lo pase bien o por lo menos o sea es que lo que a uno le parece que todo es interesante hay otro que dice de todo esto me quedo con esto esto y esto mientras hayamos dejado dos o tres cosas que a la gente le guste yo me doy por satisfecho lo importante de todo esto es que que escuche que tome estos consejos yo diría ni siquiera son enseñanzas consejos recomendaciones y demás si lo aplique le va bien más que feliz seguro yo creo que has dejado un lindo legado tus sugerencias son muy buenas has dejado un muy lindo legado ahora pasamos a privado pero ya aquí corto la grabación muchas gracias a todos y a vos Gustavo un gran abrazo hemos aprendido mucho y nos has dejado un lindo legado en este Lomas 2021 muchas gracias Gabriel siempre a sus órdenes gracias igualmente muchas gracias esperá que corto acá que corto acá